Nos vamos a hablar un poco del mundo, de lo que sucede en el mundo, porque realmente preocupa lo que pasa en Italia, lo que pasa en España y también tenemos a la actualidad de Inglaterra con bahienses que están en distintas partes del mundo. Vamos a empezar hablando con Leonela Di Giglio, que está particularmente en Bolonia, en Italia. Recordamos que en la actualidad en Italia hay más de 4.000 muertes, ya superó a China en cantidad de muertes por el coronavirus. Bueno, Leonela, gracias por atendernos. Imagino que la preocupación de toda la gente que está allí y sobre todo manteniendo la cautela y la precaución en la cuarentena. ¿Cómo estás? Hola, buenos días a todos. Yo bien, personalmente, gracias. Sí, mucha cautela en la cuarentena. Yo trabajo, sigo trabajando porque soy farmacéutica y tengo que seguir en mi trabajo, obviamente. Pero hay mucha gente, la mayoría de la gente que no está trabajando y está respetando bien la cuarentena. ¿Cómo es la situación particular, digo en Bolonia, porque sé que estás en una zona muy cercana a Milán, donde fue muy castigada por la cantidad de casos. La particularidad tuya en ese lugar, ¿no podés salir absolutamente nada más que a un supermercado? ¿O cómo se está manejando esta cuarentena allí? Sí, es así. Tiene permiso de salir solamente aquel que siga yendo a trabajar, como por ejemplo en mi caso, yo salgo, voy a trabajar, hago una compra si necesito y vuelvo a mi casa. En estos días aumentaron aún más las restricciones porque todavía había gente que por ahí salía a correr o salía a dar una vuelta en bicicleta, tal vez pensando, bueno, salgo solo, no le provoco mal a nadie, pero si todos piensan así, al final todos están en la calle. Así que la municipalidad de Bolonia, como otras municipalidades de Italia, del norte sobre todo, decidieron aumentar los controles, las restricciones y empezó a estar presente en las calles el ejército también para aumentar los controles porque lo ideal es que haya la menor cantidad de gente en circulación posible. Leonela, vos tenés la particularidad que además sos farmacéutica. Aquí en la Argentina, más allá de supermercados, uno de los lugares que está abierto son las farmacias. ¿En tu caso te ha tocado ir a trabajar o finalmente han desistido y solamente lo que se consigue, se consigue en supermercados? No, en Italia también, junto a los supermercados, las farmacias permanecen abiertas. Nosotros seguimos trabajando con nuestro horario regular, como todas las otras farmacias. Algunas farmacias decidieron trabajar a puertas cerradas, esa es una decisión que puede tomar cada farmacia. La mayoría, como la farmacia donde yo trabajo, trabajamos con barbijo, con guantes y pusimos una barrera de plexiglas, de plástico, adelante del mostrador para poder protegernos nosotros y proteger a nuestros clientes también. Así que yo, sí, es más, trabajo más que antes. Entonces, recién en estos últimos días bajó un poco el trabajo, sino estábamos trabajando a ritmos muy altos con mucha, mucha gente. Y una cosa importante, dejamos entrar en la farmacia, así como sucede en los supermercados, poca gente a la vez. Así que teníamos una cola continua de gente que espera afuera, a un metro de distancia, el uno del otro. ¿Hay miedo, Leolela, en Italia? Sí, hay miedo. La verdad es que hay miedo porque las muertes son muchas. El otro día se hubiera una imagen de una ciudad de Bérgamo, que es una ciudad del norte de Italia, donde los camiones de los militares tuvieron que ir a sacar, digamos, las almas de las personas fallecidas porque ya no había lugar para llevarlas a cremar a otros municipios, otras ciudades. Y hay miedo, sí. Leola, te pido que no te me vayas de ahí porque queremos seguir hablando con vos, pero también quiero saludar en este caso a Germán Mitex de Zaragoza. Allí en España hay 1.300 muertes en las últimas horas. Germán, gracias por atendernos. Preguntarte la actualidad de España, ¿cómo lo están viviendo ustedes? Buenos días. Estaremos hasta el día 30, pero yo creo que se va a alargar un poco más porque la gente no toma conciencia de lo grave que es y sigue saliendo y pasa lo mismo que pasa allá con Monte. Aquí la gente se declararon la cuarentena en Madrid y se fueron todos a la costa, así que hay un enfado general y se va a alargar un poco esto. Que Italia sea uno de los lugares más afectados, muy cerca de España, ¿eso ni siquiera hace tomar conciencia a los propios españoles? Es decir, bueno, si esto está pasando en Italia, algo demasiado grave, incluso ya superando la cantidad de cifras de muertes en cuanto a lo que pasó en China. En España por ahora parecen estar un poco más tranquilos, pero no tanto, porque ya la gente incluso empieza a salir a la calle con barbijo y hay cierto temor. Hay temor, pero de momento se puede salir a hacer las compras al supermercado, a la farmacia, la gente puede ir a trabajar. Entonces yo creo que el gobierno al no ser tan estricto con las medidas, la gente no se lo termina de tomar en serio. Sobre todo la gente mayor, aquí es curioso que estamos todos cuidándolos a ellos y ellos son los que menos se preocupan. Yo vivo en un pueblo acá que somos 8.000 y se piensa que no va a llegar, ya hay casos y miras por la ventana y ves pasar a vuelo nada más. O sea que es muy raro lo que pasa. Germán, ¿cómo es la cuarentena allí? ¿Cómo se está llevando a cabo? Porque en la Argentina, lamentablemente, como bien somos los argentinos, hay mucha gente que sale, algunos con la excepción que ha hecho el gobierno, pero otros salen, aunque sea a caminar, algo que no debería suceder. ¿Cómo se está llevando a España y qué son o cuáles son los lugares que están abiertos para que la gente pueda ir, por ejemplo, a un supermercado? Sí, de momento la gente puede ir a los supermercados, a las farmacias, a trabajar, aquellos que tengan que ir, a la residencia de ancianos o grandes empresas que de momento han decidido no cerrar y a pasear el perro y poco más. Si te pillan en la calle, probablemente te multen. Ya están empezando a multar porque la gente, ya te digo, no reacciona. Lo mismo le preguntaba recién a Leonel en Italia. ¿Hay miedo en España o todavía eso no ha llegado allí, no cura el pánico todavía? Eso es muy subjetivo. Hay gente que realmente está muy asustada y gente que se lo toma a broma y gente como nosotros que hacemos lo que nos dicen. Hay que quedarse en casa, pues nos quedamos en casa. Y punto, no hay mucho más que hacer. Germán, lo mismo que le pedí a Leonel, por favor, que nos esperes un ratito. Seguimos recorriendo un poco Europa, enseguida volvemos con vos. Nos vamos a Londres, en este caso, para hablar con Magalí Darrocha, que está allí en Inglaterra, donde la situación parece estar un poco más controlada, Magalí, pero de alguna manera hay que estar atentos y alertas. ¿Cómo estás? Buen día. Buenas tardes para vos. Hola, buen día. Buenas tardes, sí. Bueno, contame un poco la situación, en este caso, de Londres, de Inglaterra. Imagino que cercano a Europa la situación empieza a ser cada vez más problemática. Ya lo sabemos de Italia, ya lo sabemos de España. ¿Qué pasa en Inglaterra? Exactamente. Hoy por día en Inglaterra hay 4.000 infectados y 177 muertos. En el caso de Inglaterra, a comparación de los otros países de Europa, el primer ministro tomó un paso al costado y tomó diferentes acciones. Acá la cuarentena no es obligatoria. Recién ayer se cerraron las escuelas, pero obviamente sigue cajando. Que no sea efectiva la cuarentena. Digo, ¿la gente va por la calle sin ningún tipo de problemas o ya empezás a ver, sobre todo Londres, que es un lugar demasiado turístico, empezás a ver que la gente ya no sale masivamente? Sí, hay gente que se queda en la casa, pero es totalmente opcional, específicamente por la gente que está en situación de riesgo, por la gente mayor, por la gente con problemas respiratorios, con diferentes enfermedades que se tienen que quedar en la casa y cuidar. Pero aún así, hay bares abiertos, hay algunas escuelas que están en la casa. En mi trabajo solo somos tres los que decidimos quedarnos en cuarentena y el resto siguen trabajando. No hay suficiente conciencia social en lo que está pasando. Y la verdad que... Lo mismo le pregunté a gente de Italia y de España, Magdalena. ...contagio masivo, salvo que no se va a poder prevenir. Le preguntaba en Italia y en España, tanto a Leonela como a Germán, ¿hay miedo en Inglaterra o vos creés que todavía hasta más de 100 muertes no ha generado el pánico o sobre todo el temor de la gente? Hay un poco de miedo, no hay un pánico en general, pero hay un poco de miedo. Ya podés ver que en los supermercados ya gente salió y no hay nada en los supermercados, no hay comida, hay que ir a las 6 de la mañana para poder conseguir un poco de comida o cosas básicas como papel higiénico, pastas, arroz. La gente tiene miedo. La gente no está preparada para lo que se va a venir, que es el contagio masivo y es algo que no se va a poder prevenir. Y los sistemas de salud tampoco están preparados. Acá los sistemas de salud no son tan buenos, la atención no es tan buena. Entonces la gente está empezando a tener un poco más de miedo. Magalí, también te pido por favor que te quedes un segundo. Quiero volver otra vez a Leonela en Italia y preguntarle, Leonela, estás en Europa, estás en el lugar de los más afectados lamentablemente por este coronavirus, preguntarte qué mensaje le das a los argentinos a la distancia sabiendo todo lo que estás atravesando vos y cómo lo tenemos que empezar a tomar en la Argentina que por ahora no son muchos los casos pero que de alguna manera hay que estar alertas y atentos. Sí, mi consejo más sincero es que tomen en serio la situación. Cuando empezó todo en China, yo misma escuchaba las noticias pero no lo percibía como un peligro para mí ni para nadie que estuviera en mi entorno. Bueno, evolucionaron las cosas y ya sabemos todos cómo evolucionaron y realmente es un sacrificio enorme para todos tener que quedarnos en nuestras casas, que de un día para el otro no podamos elegir cuándo, salir, dónde ir o qué hacer, que nos quiten la libertad. Pero es para el bien de todos, es para que el virus no se difunda y la verdad es que ustedes están realmente a tiempo para poder limitar muchísimo el número de contagios. Argentina, yo estoy muy orgullosa de las decisiones que tomó Argentina, el presidente, todos los funcionarios del gobierno de la salud y estoy convencida que los ciudadanos de todo el país van a hacer lo posible para cumplir la cuarentena y es lo que tienen que hacer. Es difícil, pero no es imposible, hay que hacer un esfuerzo para poder salir lo antes posible y evitar el número mayor de contagios. Germán, me voy a España. Lo mismo, lo mismo que le pregunté a Leonela, ¿cómo querés desde la distancia empezar a entender esto y sobre todo darle un mensaje a los argentinos que arrancamos en cuarentena, algunos no son conscientes de esto, pero ustedes que lo están viviendo de cerca, más de cerca sobre todo con los casos, ¿qué les podés decir? Las recomendaciones que se dan en todos los sitios de la Organización Mundial de la Salud, que se queden en casa, que no salgan, que respeten lo que dice el gobierno, en este caso tenemos que confiar en el gobierno porque aquí se han hecho las cosas, yo creo que tarde, pero bien, ustedes tienen la posibilidad de hacerlo desde el principio, bien, así que quédense en casa, cuídense y no salgan, nada más. Magalía Rocha, lo mismo, la misma pregunta, tratar de entender a la distancia, vos me decís que todavía en Inglaterra no se está tomando tan en serio, pero bueno, de alguna manera han tomado serias precauciones, bueno, el mensaje a la distancia para los argentinos, para los vallenses que te conocen también. Sí, principalmente que no entren en pánico, que se guíen por las cosas que dicen los médicos y los científicos, entrar en pánico no va a ser solución de nada, el miedo no va a solucionar nada, de nada sirve ir todos juntos a ir a supermercado y llevarnos todo cuando podemos tener sin saberlo, cuando podemos ser asintomáticos y así seguir contagiando gente, hay que accionar inteligentemente, hay que guiarse porque los médicos dicen y hay que quedarse en casa. Así es la única forma en la que podemos estar más a salvo y tratar de prolongar este contagio masivo que va a llegar a la Argentina y tienen que preparar mentalmente para esto que va a pasar. Gracias a ustedes por el tiempo y por el interés. Un saludo a todos.